En la que es, te reconozco, valoro y respeto. Viernes 8 de junio del 2018 Tenemos el día del dragón autoexistente Kan Imish El Kin 121 Con el tono 4 definimos ciertas situaciones Para alcanzar el propósito que nos marca el espejo Reconocer nuestras sombras Nos vemos reflejados en nuestras relaciones Cerrar ciclos Poner orden en nuestra vida Y lo hacemos a través De la energía del dragón Imish El sello maya número 1 El dragón Imish Es El inicio Es la confianza La nutrición El agradecimiento Nos invita A confiar En que todo lo que llega a pasarnos Sea lo que sea Es Lo mejor Que nos ayuda para evolucionar Sin crisis no hay entendimiento Confiar y evitar preocuparnos Ocuparnos La mayoría de las personas Nos preocupamos fácilmente De lo que va a pasar en el futuro Especialmente en la cuestión económica A menudo podemos sentir Que quizás el dinero no está fluyendo como queremos Pero el dragón nos recuerda Que nada nos va a faltar en nuestro camino Es la nutrición Quizás las cosas no llegan como queremos Pero sí llegan De alguna manera Confiar No significa permanecer estáticos Por favor, canelita Permanecer estáticos Y esperar que las cosas lleguen por sí solas Es caminar nuestro camino con un corazón abierto Nada nos va a faltar Evitar preocuparnos Vivir el momento presente El dragón también nos invita A aprender a recibir A sentirnos merecedores Merecedoras La mayoría no nos sentimos merecedores Se nos ha condicionado a que somos Pecadores Es culpables Etcétera Y se nos enseña que es Mejor dar que recibir Y es maravilloso Pero para que se pueda completar realmente El circuito Es importante el aprender A recibir Entonces hoy Si alguien te ofrece Una palabra amable Te invita a algún lado Te hacen algún obsequio A menudo nos sentimos incómodos Aprende a recibirlo De esa manera El circuito se completa Y fluimos de mejor manera El tono número 4 En numerología maya Los cuatro puntos Aquí lo tenemos Para que se vea mejor Que luego con la luz no se ve bien Se refleja El tono 4 Es la vibración De definir Son las fases Damos forma Con esta energía Y especialmente Definir ciertas situaciones Que por alguna razón Hemos postergado Es fácil dejar Para otro día Lo que podemos hacer hoy O autoengañarnos ¿Verdad? Especialmente en esta onda Encantada del espejo Definir para cerrar ciclos ¿Verdad? Cerrar ciertos ciclos Ciertas relaciones Algún trabajo Algún lugar Donde vives Para empezar Lo nuevo Pero a menudo Nos cuesta Definir Prestar atención A nuestras bases En nuestras bases Nuestros valores Son sólidos Todo va a fluir Nos guía La energía De la tierra Cabán Es el sello Maya Número 17 Y la tierra Nos recuerda Que no estamos Sobre la tierra Somos expresiones De la tierra La tierra Nos está soñando A la existencia Nos invita A conectarnos Con la naturaleza Si tienes la oportunidad De pasar tiempo En la naturaleza Abrazar un árbol Caminar Descalzo Descalza En un árbol Es de gran beneficio Nos ayuda A sanar La tierra Nos recuerda Las señales Esas son Sincronicidades Que tienen El potencial De cambiar El rumbo De nuestra vida Esas aparentes Casualidades Si prestamos Atención Pueden cambiar Nuestra vida A menudo Por estar pensando En el pasado Constantemente En jugos Dramos familiares En listas De compras Etcétera O estar en el futuro No nos mantenemos En el aquí Y ahora Aspectado En sombra Es recomendable El También no Sobre identificar Las señales ¿Verdad? Porque podemos Sentir a menudo Que todo es una señal Y estar Prestando atención Y buscándolas Simplemente Estar en el aquí Y ahora Pero hay señales Que son obvias La tierra Nos Estamos Evolucionando Lo único Que nos vamos A llevar De esta experiencia Terrenal Cuando termine El alma Es eterna Pero Esta experiencia El cuerpo físico Si tiene una fecha De caducidad Y lo único Que nos llevamos Es el nivel De conciencia ¿Verdad? Y tiene que ver Con el alma Entonces Prestar atención Porque nos Perdemos Y comenzar a trabajar En nosotros Continuamos En el Peldaño 4 De la onda Encantada Del espejo En el Peldaño Número 4 El espejo Nos invita Estos 13 días A prestar Atención A las relaciones Familiares A la relación De pareja Amistades Muchas de nuestras Sombras Se ven reflejadas En ellos Lo que nos molesta De los demás Es algo Que Es recomendable Que trabajemos En nosotros mismos Lo que nos choca Nos checa Y la Familia Es la prueba Más fuerte Y prolongada Y la relación De pareja Es un espejo Que nos muestra Nuestro espejo Ahumado Nuestras sombras Pero no podemos Cambiar algo Que no reconocemos El espejo También nos invita A cerrar ciclos Especialmente Nos puede costar Y nos quedamos Quizá En relaciones Tóxicas Hacen un trabajo Que realmente Ya Nos súper Desagrada Pero por miedo No lo soltamos ¿Verdad? Y realmente No vivimos El espejo Es poner orden Es discernir Y bueno Y muy interesante ¿No? Con todo lo que pasa Porque Acaba de haber Una tormenta Muy fuerte En el día Tormenta Y tormenta Lunar Y Y bueno Nos está guiando Ahorita Un momento Por favor Está guiando El mono Como sabemos Es probable Lo improbable Y una tormenta Eléctrica Espérame tantito Porque este muchachito Ya lo conozco Pásalo Y no va a dejar Hasta que Él quiera Entonces se va a hacer Y hubo una tormenta Fuertísima Pero No tanto agua No tanto agua Fue más eléctrica Y como estamos aquí Estoy aquí en la montaña Entonces bueno Aquí es impresionante ¿No? Hubo unos Relámpagos O sea Como nunca había escuchado Y unas Que se llaman Centellas No sé si las han oído Unos tronidos En el cielo Bueno Al grado Que estaban apagados Los electrodomésticos Pero Con esa tormenta Se fundió Uno de los monitores Que utilizo Y de las cámaras De video Que utilizo Para ver a los gatitos Se fundieron ¿No? Y fue mi super error Porque Cuando pasa así Aquí hay que desconectar Casi todo ¿Verdad? Porque es muy fuerte O sea Un tronero Una cosa impresionante Y bueno Me acordé del mono Porque ¡Wow! ¿No? O sea ¡Wow! Se sentí horrible Trato de prender Y todo Las cámaras Utilizo como monitor Y bueno ¿No? Y ahorita Pues no Ahorita no tengo Ni el dinero Para Para mandarlo a arreglar Que yo creo que ya Está frito Porque también El teléfono Inalámbrico También se fundió Y bueno Así es esto Y me reí O sea Me reí así Como Ajá Ajá Pues porque es parte Del mono No en una tormenta Pero bueno Fluir Y luego ¿No? Comienzan las cosas así Comienzo a ver Y en el Facebook Alguien me manda Una solicitud De amistad Y un mensaje Que una imagen Que puse De Godreff Acerca del despertar Y de transformarnos Y todo Hay imágenes Que he coleccionado Y que pongo No tiene nombre Ni todo La publiqué Y bueno Este hermano Oscar Hernando Algo así Me mandó Me mandó Un mensaje Que qué onda Que era de él Y que no sé qué Lo más interesante Que se me hizo Es que Cuando entré A su muro Es como un maestro Supuestamente O sea Como que así Lo vi Como que enseña De alguna manera Y luego habló Del ego Y nada más Quiero hacerle Decir a la gente Para mí O sea Todo lo que está En el internet Realmente Intrigiendo mi material Es gratuito Y sé que hay gente En el Facebook Que por ejemplo Si tú pones La imagen Yo las guardo Las imágenes Hay muchas imágenes Que me encantan Y que he guardado Con años Y que las he guardado Entonces las tengo Y luego las vuelvo A postear Y hay otras Que sí me gustan Y me gusta postearlo Con mi nombre De alguna manera También Para que la gente Conozca más Es una manera De utilizar el Facebook Y yo no tengo Ningún problema Si alguien utiliza Mis palabras Y no me Hace una cita Y eso Yo personalmente Porque para mí Así es el internet Y no tengo De que Ay miren Yo dije Esta frase Entonces soy más sabio Lo único que me demuestra Si alguien se molesta Es como que Qué onda con el ego Es más O sea Si estás enseñando Y eso es como Algo que debes aprender Pero bueno Entonces Si alguien se molesta Porque a lo mejor Publicó algo Que dicen O sea Yo no sé Si él dice Que él lo hizo Una imagen Con una frase O sea Tengo miles de esas Entonces Bueno Que no se molesten ¿No? Porque pues es así Y si agarran Mis imágenes Pueden usar Todo lo que yo hago Y no me tienen Que si fue mío No me importa Que si me nombran O no Realmente Para mí es así Y bueno Porque todo está circulando Y es parte de Es parte de Toda esta información ¿No? Entonces bueno Disculpe a la persona Esta Y bueno Si se molesta Y todo esto Y si alguien Digo a lo mejor Esto pasó Para que también Lo comparta Porque sé que Si hay gente Que se molesta Es más Hay gente Conozco gente Porque hubo una vez Anduve con una mujer Que Que le gustaba Que se molestaba Si Alguien Tomaba algo Que ya había publicado Y no la La nombraba De alguna manera Uy no Era Les mandaba mensajes Y cosas así Entonces A mí no A mí no me importa Pueden tomar todo Somos de todos O sea No me voy a llevar Nada Es más Es un honor Para mí Si alguien utiliza Las cosas Quiere decir Que le gustan ¿No? Como que De alguna manera Ya sobrepasé Eso del ego espiritual Y sentirme Como importante De que Ay mira Que bonito hablo Si te interesa Tener una lectura De tu carta natal Maya Conocerte más Conocer las tendencias Conocer tu propósito Dones desafíos Archivo PDF y video Visita Factormaya.com Como saben He estado con Lo de los gatitos También Nuevamente Esto ya se hizo Un refugio Y básicamente Aprecio cualquier Tipo de apoyo Si alguien Tienes una moneda Para compartir En verdad Hermano Hermanita Compártelo De corazón Es para comprarles Alimento Para ayudarlos Hay que operar A los gatitos Ya se están Y yo Si tuviera el dinero Coopero con lo que puedo Y eso Pero ahorita Si estoy O sea Como que no tengo Los medios Entonces Pues es un Un apoyo Si pueden Adelante Y si no Está súper bien Pero Se los agradezco Corazón Y que el gran Espíritu Les multiplique Su generosidad Pueden entrar En factormaya.com Y hay una Hay un enlace De donación Una moneda Lo que sea Es de gran Ayuda Los reconozco Valor Y respeto En la Keshe Ayungunabku Eva Maya Emma Amor